Hay que pensar en la juventud, pero sobre todo hay que pensar en la vejez. El gobierno del cambio comprometido con su programa de gobierno, con su programa como candidato, está cumpliéndole a los mayores. Y cuando hablamos de mayores estamos hablando de reforma pensional. La reforma pensional es un imperativo, es una forma de romper la desigualdad y la inequidad. ¿Cuántos de nosotros que venimos del campo tenemos abuelos o padres pensionados? Ninguno. Hay que pensar en la vejez, pero hay que pensar en la vejez con dignidad. Por eso, para el gobierno del cambio es satisfactorio ver cómo el Congreso de la República, en este caso el Senado, aprueba en segundo debate la reforma pensional. La reforma pensional, en pocas palabras, es simplemente darle dignidad al ser humano, al ser humano mayor, al ser humano que trabajó durante toda su existencia y sobre todo al ser humano que siempre excluimos y abandonamos. La pensión para la ruralidad es necesaria en esta lucha por la igualdad. Solo así, con estos esfuerzos, haremos de Colombia una potencia de la vida.